¿Cómo invertir si no tengo dinero? A continuación creo que vamos a dar con la clave de esto. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen a través de las redes sociales es, Angelo, ¿quiero invertir? ¿Me apasiona invertir? ¿Me apasiona pensar que me puedo beneficiar de los mercados financieros? Me apasiona buscar oportunidades en bolsa, pero la realidad es que no tengo dinero y este es un gran problema porque sin dinero no puedes invertir. Yo aquí lo que sugeriría es hacer la siguiente reflexión y para que lo podamos entender mejor voy a comentar lo que yo vi cuando era agente de bolsa y tenía que atender clientes que en su mayoría eran ricos y que tenían negocios y que tenían dinero. Estas personas, la mayoría de mis clientes eran emprendedores o comerciantes o empresarios es decir, ellos tenían un vehículo económico que funcionaba para ellos. En algún momento de su profesión o de su actividad económica, este vehículo económico empezó a generar tanto flujo de efectivo que comenzar a invertir era una decisión natural. Es decir, ellos no buscaron a la bolsa porque sí, sino que ellos llegaron a la bolsa cuando el efectivo, cuando el capital se comenzaba a acumular y sencillamente buscar oportunidades para rentabilizar el dinero era una consecuencia natural de lo que ellos ahora mismo estaban produciendo, estaban generando y de lo que estaban ganando. Era una consecuencia natural. Entonces yo te digo lo siguiente, miren, yo creo que una de las maneras más potentes para aumentar nuestra fuente de ingresos, de tal manera que en algún momento del camino esta fuente de ingresos sea tan alta que sobrepase nuestro nivel de gastos y de esta forma comencemos a acumular capital, comencemos a ahorrar y en algún momento comencemos a transformar este ahorro en inversión como una consecuencia natural de nuestra evolución. Creo que la manera más potente de llegar a este punto es si nosotros nos enfocamos en vender, nos convertimos en vendedores, nos convertimos en profesionales de la venta. Y aquí yo entiendo que para muchos de ustedes, a muchos de ustedes les parecerá raro que un emprendedor como yo o que un inversionista como yo les esté diciendo miren, tienen que aprender a vender, pero es verdad, por favor díganme un solo nombre de un empresario, de un comerciante o de un emprendedor cuya función principal no sea vender. Todos son vendedores porque el objeto social de cualquier negocio, de cualquier empresa, de cualquier comercio o de cualquier emprendimiento es vender. Es decir, tú eres emprendedor y tú podrías decir, Ángel, es que yo quiero cambiar el mundo, yo quiero la paz en el mundo, yo quiero, no sé, yo quiero un montón de cosas, pero al final tienes que vender algo para financiar aquello que quieres lograr. Es decir, tú no puedes pagar nóminas, no puedes pagar proveedores, no puedes pagar facturas, con un medio se lo pague o con muchas gracias o no sé, tú tienes que pagar con dinero, tú tienes que facturar para después pagar tus facturas, tú tienes que vender para después pagarle a tus empleados, a tus proveedores y para financiar la marcha normal de tu negocio, tienes que vender, emprender es vender. Y aquí yo se los digo de la siguiente manera, la diferencia principal en que tiene un empleado tradicional frente a un vendedor, es decir, frente a alguien que gana por comisiones, es que el empleado tradicional tiene un techo en sus ingresos, es decir, él puede trabajar 40, 50, 80 horas a la semana, pero si su salario es fijo, eso es lo que se gana, o si tiene negociado o está dentro de la ley pagar las horas extras, o los dominicales, o los recargos nocturnos, o los recargos por festivos, pues tendrás un ingreso adicional, pero en términos generales tus ingresos tendrán un techo. En cambio, los vendedores cuando trabajan por comisión, entre más venden, más dinero ganan. Y yo les pongo un ejemplo con mi caso, cuando yo era corredor de bolsa, yo comencé en los mercados financieros no siendo agente bursátil, sino que yo primero comencé como auxiliar de inversiones, después me ascendieron a analista de inversiones, y después me ascendieron al cargo de gestor del fondo de inversiones, un cargo con pedigree, un cargo con responsabilidades, un cargo ejecutivo. Pero resulta que el fondo de inversiones, las oficinas del fondo, quedaban justo al lado de la mesa de dinero, que es donde están los traders y los agentes de bolsa, tomándole las órdenes a sus clientes. Resulta que estos brokers, estos agentes de bolsa, ganaban por comisión. Entonces yo tenía colegas dentro de la oficina que ganaban 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares mensuales. En cambio, yo que era gestor de un fondo de inversiones, me ganaba apenas 3 mil 500 dólares mensuales. Y entonces yo lo que decía es, pero ¿cómo es posible si yo sé más que ellos? Yo sé más de bolsa que ellos, yo aquí gestiono más dinero, tengo más conocimiento. Cuando hablo con ellos, yo soy el que les explico las cosas, pero ellos ganan 10, 20, 30, 40 veces más que yo. ¿Por qué? Y entonces cuando, en aquella época era yo muy joven, creo que tenía ya 25, 26 años, yo entendí que era porque ellos ganaban por comisión. Entre más facturaban, más dinero ganaban. ¿Cuál es la comisión de los brokers? Pues sencillamente cuando un inversionista o un trader compra o vende sus activos en los mercados, cada vez que compra o vende pasa por caja. Entonces, por ejemplo, si en comisiones tú pagas 100 dólares, probablemente el broker que te atiende se queda con el 30% de esa comisión. Entonces yo dije, mira, ser gestor del fondo de inversiones está muy bien, pero el dinero no está allí, el dinero no está en el salario fijo, el dinero está en las comisiones. Entonces, ¿qué es un broker? Un broker es un vendedor y un broker vende en función de las transacciones que sus clientes realicen. Es decir, entre más transacciones realicen, más comisiones gana el broker. Y allí fue cuando yo decidí ser agente de bolsa. Fíjense en lo siguiente, yo logré multiplicar prácticamente por 10x mis ingresos entre el año 2006 y el año 2008. Y esto ocurrió porque yo comencé a atender clientes y esto se convirtió en un boca a boca y en una bola de nieve. Cada vez tenía más clientes, por lo tanto, cada vez manejaba más recursos, por lo tanto, cada vez realizaba más cantidad de transacciones en el día, en la semana y en el mes, y por lo tanto, cada vez generaba más comisiones. Claro, desde el principio yo tenía claro que quería ser inversionista. Entonces, para mí, a muy temprana edad, para mí fue muy claro que un vehículo que le pondría velocidad al hecho de convertirme en inversionista sería primero convertirme en vendedor y, en este caso, convertirme en agente de bolsa. Yo quería ser inversionista y yo comencé a ganar muchísimas comisiones. Adivinen en qué me gastaba todas las comisiones. En invertir, en invertir. Entonces, claro, aumentaba mis ingresos y creo que si ustedes han visto otros videos medios, ustedes saben que yo he comentado que yo seguí viviendo donde vivía, un departamento de... Si llegaba una visita, yo me tenía que salir para que pudiera entrar la visita. No compré autos, yo seguía tomando transporte público, que allí es cuando yo iba en autobús y yo decía, para mí, para mis adentros, yo gano más dinero que toda esta gente, más dinero que toda esta gente. Yo mantuve mis costos y mis gastos a raya, los mantuve constantes, mientras mis ingresos se disparaban. Y todos esos ingresos se iban a bolsa. Y allí es cuando yo realmente exploté en términos de riqueza y en términos de patrimonio. Lo que yo les quiero decir es, enfóquense en vender. Yo recuerdo cuando era agente de bolsa, yo estaba disparado en comisiones. Yo recuerdo que tenía un colega dentro de la oficina que no le estaba yendo bien con los clientes, no estaba comisionando, etc. Y una vez me dijo, Angelo, ¿por qué no te juntas conmigo para proponer que nos aumenten el salario fijo y reduzcan el porcentaje de comisiones? Y yo le dije, tú estás loco, tú estás loco, ¿qué hay en esa cabeza? Pensaba yo para mí, lógicamente yo no se lo iba a decir a él, porque yo a la gente la tengo que respetar. Pero yo decía, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre si el dinero está en las comisiones? De hecho, entre más subo el salario fijo, entonces, claro, más tengo que comisionar para ganar más. Claro, por ejemplo, si a mí la empresa me dice, mira, tú tienes que hacer cinco veces tu salario y a partir de allí te ganas el 30%. Claro, no es lo mismo tener que hacer cinco veces $3,000 dólares que tener que hacer cinco veces $5,000. Tendría que subir el tope a partir del cual yo comienzo a comisionar. Por supuesto, las matemáticas te dicen que no te conviene cambiar comisiones por salario fijo. Eso solamente lo dice uno cuando carece de educación financiera. Y yo por eso me opuse a esto, pero de manera radical. Porque cualquiera que entienda los números sabe que el salario fijo no te lleva a ninguna parte. Pero, ¿qué las comisiones? Si tú te vuelves bueno en lo que haces, yo era buen agente de bolsa, yo atendía bien a las personas, tenía don de gentes. Pero es que además yo sabía de inversiones, yo sabía de los mercados y yo podía asesorar de manera impecable a mis clientes. Y por eso cada vez tenía más clientes. Yo sabía que por este camino acumularía el patrimonio necesario para invertir en bolsa y así generar una nueva fuente de ingresos y acelerar mi proceso hacia la independencia financiera. Si tú crees que vender puede ser algo que puede potenciar tu generación de ingresos y a través de lo cual podrías imprimir velocidad para llegar hacia esas metas y hacia esos objetivos que te has planteado, te sugiero leerte los siguientes libros. Tengo tres, existen muchos otros, investiga cuáles podrían ser, pero yo te propongo los siguientes. Uno de ellos es El Vendedor Más Grande del Mundo, de Oak Mandino. Es fantástico, es un libro muy antiguo, pero es totalmente aplicable al mundo moderno, sobre todo porque lo que queremos es cambiar de paradigmas y cambiar de filosofía mental, porque sobre todo estoy hablando de vendedores que desarrollan mentalidad empresarial, porque también existen los vendedores que tienen mentalidad de empleado y esos son simples empleados que no llegan a ninguna parte. Estoy hablando de vendedores que quieren desarrollar mentalidad empresarial. El segundo libro que recomiendo es Psicología de las Ventas, de Brian Tracy. De hecho, este lo consiguen en audiolibro, en YouTube y en Internet o incluso en PDF. Yo te sugiero que lo compres, que lo tengas en tu casa, que lo saborees, que te lo leas 40 mil veces seguidas. Y otro libro que recomiendo es Vendes o Vendes de Grant Cardone. Es un libro maravilloso, Grant Cardone es muy famoso en las redes sociales y la verdad que el tema de las ventas lo domina. Cualquier persona exitosa, investigalo, no me creas a mí, investigalo. Cualquier persona exitosa financieramente es una persona que ha sido vendedor o que es vendedor y si quiere ser rica, que está en proceso de convertirse en un vendedor. De hecho, déjenme decirle lo siguiente. En Experion nosotros vendemos los seminarios, vendemos los servicios, vendemos las membresías. Adivinen en qué utilizo yo el 90% del dinero que factura Experion. Lo utilizo en invertir en bolsa. ¡Es maravilloso! Dedícate a vender, conviértete en un profesional de ventas, apréndete la técnica. Recuerda que todo tiene reglas, ninguno de nosotros podemos aspirar a ganar algún juego si primero no comprendemos y nos aprendemos cuáles son las reglas que dominan ese juego y a continuación convertirnos en el mejor utilizando esas reglas. Conviértete en un vendedor. Y aquí habrían tres variables. Para ser un buen vendedor y para explotar en ingresos. Primero, dedícate a algo que te apasiona. Segundo, que ese algo que te apasiona sea algo en lo cual tú eres bueno. Por ejemplo, a mí me podría apasionar cantar, pero yo canto fatal. Entonces, tiene que ser algo que te apasiona, pero tiene que ser algo en lo cual tú eres bueno. Tercero, algo por lo que la sociedad esté dispuesta a recompensarte. Y yo le añadiría la cuarta parte. Para que estas tres cosas se potencien, utiliza un vehículo económico para poder llegar a la mayor cantidad de clientes posibles. Un vehículo que te permita duplicarte, apalancarte con el conocimiento y de esta forma poner verdaderamente tus ingresos en piloto automático. Espero que todo esto tenga sentido para ti, porque de verdad que son consejos que les doy de corazón. Son cosas que a mí me han funcionado. Y creo que cualquier persona que se ponga las pilas, que se dedique a aprender y que tenga el enfoque correcto, creo que podrá lograr todo lo que se proponga. Si este tipo de videos te gustan, no dejes de compartirlo en tus redes sociales, déjanos un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. ¿Qué otros consejos? Escribe en los comentarios qué otros consejos le darías a personas que quieren aumentar sus ingresos si es que algo he pasado por alto. Antes de irme, realiza 15 capítulos de entrenamiento en inversiones si te gustaría aprender a invertir. Te dejo el acceso a estos 15 capítulos que son gratis, te dejo el acceso aquí debajo. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.